Tras una contienda donde se dijeron de todo, agregando que publicarían un video íntimo y además señalarla de supuestamente querer terminar con su vida, el ahora exnovio de Alejandra Guzmán logró sacarle un dineral a la cantante. Hace unas semanas la cantante de 53 años de edad se encontró en el ojo del huracán. Algunos medios de comunicación aseguraron que el 18 de febrero, ella había arremetido físicamente en reiteradas ocasiones a su entonces pareja Lance de 56 años. De hecho se dijo que él había tenido que llegar a ser hospitalizado. Ahora una amiga muy cercana de la cantante nos cuenta la verdad y aquí en el Muro de la Fama. Yo te platicaré de todos los detalles, no te lo puedes perder, bienvenidos. El 18 de febrero pasado fueron los premios Lo Nuestro. Alejandra Guzmán tuvo una presentación. Al parecer antes y después de la presentación ella se puso una buena fiesta. La cosa es que días antes ella había terminado con Lance porque se enteró que él andaba con otra mujer. Ale obviamente se puso como loca y dejó todo contacto con él, ya que además de no decirle la verdad, Ale también se enteró que este empresario no tiene ni un 5 y que por esta misma razón él utiliza y anda con múltiples mujeres. Al decirle estas cosas Lance no dijo nada. Pero sabiendo que Ale se encontraría en Miami con los premios Lo Nuestro, le llegó de sorpresa a Sudepa. Como ella andaba algo pasadita y supuestamente dicen que también había consumido diferentes sustancias ilícitas. Cuando llega al departamento y se encuentra con Lance, todo se salió de las manos. Ale estaba roja como jitomate y este hombre igual se dijeron de todo. Y cuando Lance le da la espalda, Ale le dio con un utensilio de cocina. Lo que menciona esta fuente es que Alejandra al parecer estaba llena de adrenalina por las sustancias y sumándole a todo lo que sentía en contra de Lance. Sin pensarlo arremetió en su contra. Pero esta amiga menciona que fue algo muy superficial, muy, muy leve a nivel piel. Se dijo que si todo esto hubiese sido más delicado, Lance hubiera dado inmediatamente al hospital. Estaría delicado o sin vida y obviamente Alejandra Guzmán encerrada. A través de una entrevista, la amiga contó que el percance fue en la espalda de Lance y como fue tan leve, ellos se siguieron diciendo de cosas. Al parecer, Lance le dijo a Alejandra que lo iba a lamentar. Él pasó de pedir perdón a hacerse el afectado. Lo que Alejandra Guzmán no se imaginaba fue lo siguiente. Se dice que Lance tomó ese mismo utensilio y empezó a arremeterse a sí mismo en el cuerpo. Esto lo hizo como ocho veces, pero esto no pasó a mayores. Lance le dijo a la Guzmán que la iba a denunciar por intentar quitarle la vida, que las autoridades le darían la razón porque Alejandra había consumido diferentes cosas. Él le advirtió que con eso acabaría su carrera y que en pocas palabras la quería ver encerrada. Alejandra se calmó un poco y le dijo que qué era lo que realmente quería. Lance supuestamente quiso viajar a Miami para pedirle perdón, pedirle que regresaran. Pero después de lo ocurrido, esto jamás iba a suceder. En ese momento salió el peine. Lance le dijo a Alejandra que quería dinero a cambio de no hacerle un escándalo. Supuestamente él quería que Alejandra pagara por su silencio. El callarse lo sucedido y la atención médica que necesitaba en ese momento al parecer valían... ¡Un millón de dólares! Alejandra al inicio se negó, pero después le dijo que sí quería dinero. En ese momento le podía depositar solo 350 mil dólares, solamente para que se fuera, no hablara del tema y nunca más se le volviera a acercar. Lamentablemente la cosa no terminó ahí. Días después ya con ese dinero, Lance le marcó y le dijo que no era suficiente. Él le quiso recordar que tenía en sus manos un video, donde ambos están teniendo intimidad. Al parecer en ese material claramente se veía el rostro de la rockera. Lance le advirtió que si no le daba el dinero, él lo haría público. Según esta fuente, Alejandra no quiso tener un escándalo de esa magnitud, así que le dio más de un millón de dólares. Ella se quedó muy triste y sin nada que hacer. La cosa es que anteriormente ya le habían dicho a Alejandra Guzmán que este hombre había hecho lo mismo con múltiples mujeres, que se cuidara de él y que de plano mejor no confiara. Alejandra no creyó en esto y ahora está pagando las consecuencias. Este fue el muro de la fama. Si te quieres seguir enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.